Muy buenas tardes Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí fantástico, estoy viendo a Tim Burton, cualquier cosa que haga Tim Burton va a estar bien, o sea que estoy fantástico. Te iba a preguntar si eras fan aquí como todos los que estamos. Muy fan, muy fan, muy fan de chapa. Muy bien, o menos, si me gusta, si me gusta. Si mañana, yo qué sé, te llamase Tim Burton y te dijese, quiero trabajar contigo, ¿qué te gustaría a ti que construyese a tu alrededor? Lo primero que le diría es, ¿qué pasa? Johnny Depp está malo, eso es lo primero que le diría. Bueno, lleva ya tiempo sin usarle. Bueno, pero sí, pero será porque algo no le ha cuadrado, si no le llamaba. ¿Y qué querría que construyese? Pues cualquier cosa, pero que estuviese muy maquillado, muy vestido, muy peluca, muy de todo, muy atrezado, decía el Tim Burton de Joaquín Reyes. Bueno, hemos estado hoy en una masterclass. Como ha dicho Alex de la Iglesia, mucha gente no es la misma desde que ve sus películas, como que cambia su manera de percibir el universo. ¿Qué te ha enseñado a ti sus películas, todo lo que ha hecho? Pues a mí lo que me enseñó es que cuando una época de finales de los 80 y tal, que las películas ochenteras eran como más o menos, no digo iguales, pero parecidas, de repente hay un señor que decidió que ponía gente vestida muy rara y espacios muy raros y le parecía buena idea que eso fuese comercial y lo consiguió. Y entonces eso es lo que me enseñó Tim Burton, básicamente. Puede que, si te pregunto cuál es tu película favorita de él, lo tengas claro, pero puede que no sea la misma respuesta si te pregunto cuál es tu personaje, porque pueden ser universos completamente distintos. ¿Qué me responderías a cada una de esas dos preguntas? Eh, ostras, pues puede ser que mi película favorita sea Eduardo Manos Tijeras, puede ser, muy mucho, porque me parece muy bonita y muy, es como un cuento muy bonito, y mi personaje favorito pues sería, supongo que sería King Jack Skeletor, pues seguro. Y si tuvieras que vivir en alguno de los universos que ha creado él, ¿cuál elegirías? Batman, por supuesto, me encantaría vivir en una ciudad gótica así súper guay con un tío que se viste con leotardos por las noches. ¿Tú te ves en un programa como LOL? Eh, hombre, pues no lo sé, igual sí. Hombre, me imagino que sí, ¿no? Siendo cómico, me imagino que sí que me verías. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Dónde vamos a poder verte? Pues ahora sigo en Zapeando, de vez en cuando, de chico de repuesto, cuando falla alguno de los titulares, y luego en Aragón TV presentando ahí mis concursos, que ahora hago dos a la vez, ¿qué te parece? Pues fantástico, y deseando verlo todo y que te vaya súper bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también. Gracias. 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 Gracias.